Y ahora queremos presentar a nuestro próximo ponente, Ángel Duvón, director de Future y Global Skill en Microsoft Worldwide Learning, quien hoy nos va a acompañar con la ponencia titulada Impacto de la IA, Inteligencia Artificial, en el futuro del trabajo. Y junto a él le damos la bienvenida también a un invitado especial, Daniel Martínez Macedo, quien es CEO y fundador de Intelvolution, ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Él ha participado en programas de talla internacional enfocados en tecnología y colaboración a nivel latinoamericano y de Estados Unidos. Rápidamente les comentamos quién es Ángel Duvón Marchelli. Él es un educador salesiano, filósofo, con una vida dedicada a crear oportunidades para que jóvenes y docentes adquieran las habilidades y el conocimiento que necesitan para prosperar en el futuro del trabajo y para crear un impacto social positivo en sus comunidades. Durante sus 18 años en Microsoft, Ángel lideró equipos multidisciplinarios para promover e implementar programas de capacitación técnica de educación básica, media y superior, así como iniciativas de fuerza laboral que contribuyen a capacitar a miles de personas en tecnologías emergentes y habilidades del siglo XXI en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Ha sido asesor de confianza de varias organizaciones internacionales como la OEA y el Banco Interamericano, así como conferencista experto en educación y tecnología, invitado a numerosas conferencias internacionales. Actualmente, Ángel es consultor de la UNESCO y forma parte del consorcio Workplace 21 como director de desarrollo de liderazgo, facilitador y mentor ejecutivo, certificado de la College Brain Academy, donde aprovecha sus más de 30 años de experiencia en aprendizaje, coaching y tecnología para ayudar a otros profesionales. Así que le damos paso a Ángel. Muchas gracias. Hola, soy su amigo Homero Simpson. Y aunque no me evitaron, decidí venir porque se los vengo diciendo desde hace años y no me hacen caso. Tuvo que venir este cuate al man para que finalmente pusieran atención. ¿Cómo fue que dijo? ¡Ah, sí! El mayor riesgo es no tomar riesgos. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no asumir riesgos. ¡Doll! Muy buenas tardes. Por favor, me hacen un así si me escuchan. ¿Me están escuchando? ¿Aló, aló? Yo te escucho perfectamente, Ángel. Adelante, por favor. Ok, gracias, Daniel, mi estimadísimo. Muchas gracias a todos y a Fusalmos principalmente por esta invitación. Todos los años siempre es un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo un poquito de nuestras experiencias. Hoy, aparte de nuestro querido amigo Homero Simpson, que nos acompañó hoy Mentira, eso es una falsedad. No fue Homero Simpson quien nos acompañó esta tarde. Fue mi voz, modificada por un módulo de inteligencia artificial aquí apoyado por nuestro querido amigo Daniel Martínez. Daniel, contame, ¿cómo fue que hiciste eso? Yo te mandé una grabación y vos me hiciste salir como que si fuera Homero Simpson. ¿Cómo fue eso? Sí, claro, Ángel. No, pues la realidad es que, pues simplemente, o sea, es inteligencia artificial, no es magia. Pero lo curioso, Ángel, es que a veces pareciera que la inteligencia artificial funciona como magia, que nos permitiera justamente cambiar la voz de manera instantánea, ¿no? Con un solo clic, pero la realidad es que hay mucho trabajo detrás. Por ejemplo, esto que se utilizó, se le llaman redes neuronales convolucionales. Hay distintos algoritmos, Ángel, y pues bueno, yo creo que estaremos hablando a lo largo de este espacio, ¿no? Sobre temas del estilo, sus aplicaciones que tienen, ¿no? De qué forma, sobre todo, pues la industria viene adoptando todas estas tendencias y herramientas, ¿no? Entonces, pues encantados de poder platicar alrededor de esto. Claro, sin ser tan técnicos. Para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda entender. Perfecto. Gracias, Daniel. Y para todos los que nos acompañan, Daniel Martínez, como lo decía nuestra presentadora hace un rato. Daniel también fue, fuimos compañeros en Microsoft hace algunos años, pero Daniel se retiró de la corporación y fundó su propia empresa precisamente para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial. En un momento más adelante vamos a conversar un poquito sobre algunas de las soluciones que Intervolution AI ha desarrollado, no solo en México, sino que también para otras organizaciones. Carlos Daniel, Charlie Sierra, también nos va a acompañar, pero aparentemente está en una reunión todavía, así que posiblemente se nos una en un rato más. Él es un estratega tecnológico de Microsoft. Esta tarde vamos a estar conversando bajo este hilo de la plática. Primero hablaremos de lo que está pasando ya en las organizaciones. Si ustedes se dieron cuenta, el título de la presentación es Impacto de la Inteligencia Artificial en el futuro de él y futuro de él está tachado. Porque ya futuro, olvídense, Impacto de la Inteligencia Artificial en el trabajo, porque la tenemos ya con nosotros desde hace ya muchos años y cada vez va avanzando y desarrollándose con mucha más velocidad en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, académicas, manufactura, etcétera. Hablaremos también un poco de lo que está pasando en cuanto a la demanda y oferta de talento, sobre todo en lo que tiene que ver con la demanda de habilidades en relación a la inteligencia artificial. Mencionaremos un poco la influencia de los Power Users, que son aquellas que están en las comunidades o en las organizaciones sin ser parte de los equipos de informática, pero son los que están como ahí a la vanguardia, los más curiosos, y los que están como promoviendo el uso de herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en los ambientes de oficina. Hablaremos un poco con los expertos, aquí en el caso de Daniel y Charlie, y al final pues trataremos de dar algunas recomendaciones sobre qué tendrían que hacer tanto las organizaciones, las instituciones educativas, los empleados o las personas que están en búsqueda de trabajo, y los estudiantes en lo que se refiere a inteligencia artificial. Así que arrancamos un poquito sobre lo que está pasando ahorita en el mundo. Como comentábamos hace un momento, todas las organizaciones están en este momento viendo cómo se come esto. Es decir, no importa si soy un sistema financiero, no importa si soy un consorcio de hospitales, no importa si soy una cadena de hoteles, no importa si soy una red de universidades o un ministerio de educación o un ministerio de obras públicas. Todas las organizaciones públicas y privadas en este momento están pasando por un momento de análisis, algunas incluso de crisis, porque quieren entender, más bien, ya se dieron cuenta que otras organizaciones similares están avanzando a pasos agigantados en materia de producción, productividad, eficiencia, etcétera, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial en todos los niveles. Y el año pasado, en la conversación que tuvimos el año pasado, analizábamos un poco el impacto de la inteligencia artificial en la educación, y les aseguro que muchas de las cosas de las que comentábamos el año pasado al respecto ya están obsoletas. O sea, a las dos semanas, tres semanas, un mes de nuestra presentación, posiblemente muchas de esas cosas ya habían avanzado muchas millas adelante. Entonces, esos cuestionamientos nosotros los estamos haciendo ahorita en todas las organizaciones, y no solo las que no están utilizando inteligencia artificial, sino que también las que ya están utilizando inteligencia artificial y están viendo cómo todavía pueden avanzar aún más al respecto. La inteligencia artificial o las herramientas o aplicaciones con inteligencia artificial están siendo utilizadas, de acuerdo a Gartner, en cinco niveles en las organizaciones. Realmente se habla de seis niveles, pero el nivel cero, que le llamamos, es el nivel en el cual todos nosotros, como usuarios del día a día, lo estamos utilizando en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, uso el chat GPT para ver cómo hago un documento, uso, ¿cómo se llama? Otro tipo de herramientas de internet que me permiten utilizar de forma pública la inteligencia artificial. Y digo de forma pública porque lo que hace un chat GPT, un OpenAI, etcétera, es agarrar lo que está en la web y con esa información en cierta parte verídica, en otra parte tal vez no tanto, trata de formarnos una, de darnos una respuesta o construyernos una, una, la información que estamos buscando. Pero a nivel de las organizaciones, ¿qué es lo que nos interesa hablar en esta presentación de hoy? Hablamos de cinco niveles. Un nivel meramente de consumo, que es el nivel en el que los empleados de oficina, las personas que trabajan detrás de una computadora o en un escritorio, lo usan en el día a día. Un chat GPT Enterprise, para, digamos, acceder a los reportes de la compañía, hacer proyecciones de venta, etcétera. Un copilot de Microsoft, por ejemplo, que me puede ayudar en Dynamics 365 para tener herramientas de atención al cliente y hacerle, por ejemplo, correos customizados en base a lo que el cliente me está pidiendo. Son esas herramientas del día a día. El segundo nivel son lo que llamamos herramientas de integración. Es decir, herramientas también un poco como las que usamos en el día a día, pero más integradas a actividades específicas de la organización. Por ejemplo, Intevolution ha desarrollado, Daniel, por favor, y ayúdame a aclarar aquí, ha desarrollado aplicaciones como Intevot, que son, es un chatbot basado en inteligencia artificial para organizaciones educativas, como, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Guanajuato, si no me equivoco. Es correcto. De hecho, Ángel, yo creo que incluso podríamos ahondar un poco más en esta conversación. Nosotros, pues, justamente comenzamos realizando desarrollos a nivel de chatbots, que aquí, esa es una parte bien interesante para todos los que nos escuchan, ¿no? No sé si sabían la diferencia entre un chatbot, un asistente virtual y un asistente virtual inteligente, porque no son lo mismo. Entonces, por ejemplo, un chatbot es, a todo mundo le ha pasado que están buscando atención y se abre un chat, pero te pone un menú de opciones con números del 1 al 5. Pero en su momento, cuando tú no colocabas el número tal cual como te lo ponía en el menú, ¿qué era lo que pasaba? Te rebotaba. Te decía, oye, pues es que esta opción no la reconozco, no entiendo, ¿no? Eso es un chatbot. Un asistente virtual, ¿no? Es el siguiente nivel, que es en donde, bueno, ya hay un poco más de entendimiento, ya hay un poco más de apertura, puedes tener interacciones también de otro tipo, con botones quizá, ¿de acuerdo? Pero, un asistente virtual inteligente, pues bueno, ya es capaz de integrar otras tecnologías más avanzadas, ¿como cuáles? Pues, por ejemplo, esto que ahora se le llama inteligencia artificial generativa, ¿por qué es generativa, Ángel? Y, pues a todos en general, ¿por qué es capaz de generar sus propias respuestas y contenido con base en un entrenamiento previo? Ojo, es un entrenamiento que puede generar respuestas en formato de video, de voz, o audio, de texto, ¿sí? Y eso lo vuelve bien interesante, ¿por qué? Pues porque justamente en la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, aquí en México, ¿no? Pues es algo muy interesante. Voy a ponerles este ejemplo, ¿no? Un tío, de repente, estaba, pues sí, construyendo en casa y todo, y pues el albañil, no sabíamos, pero él no tenía, pues la capacidad, vamos a llamarle, era, pues, en ese sentido, pues para leer y escribir. Pero, de repente, un día se acerca con mi tío, le dice, oiga, pues quiero un adelanto, ¿no? de dinero. Y le pregunta a mi tío, oye, ¿pero para qué? Sí, lo quiero para echarle una recarga a mi celular y poder comunicarme con mi mujer porque le tengo que mandar un mensaje. Y se queda mi tío pensando, oye, pero, ¿cómo? Si tú no sabes leer y escribir. Ah, espéreme, es que yo le mando notas por WhatsApp, notas de voz, por WhatsApp a mi mujer. Así es como ella me entiende y yo le escucho, ¿no? ¿Es que creen? Esa es la realidad en México y en muchos países en Latinoamérica en donde sigue en pleno 2024, habiendo mucha gente que no tiene la capacidad, o aunque tenga una computadora, no es garantía de que lo sepan usar, ¿no? Y, pues, el punto es, ¿cómo habilitamos a que los padres de familia, que antes no sabían entrar a internet, encender siquiera la computadora y demás, a consultar las calificaciones de sus hijos y tener este seguimiento o personas que tienen problemas visuales, ya sea desde debilidad visual hasta completa ceguera, ceguera completa, ¿no? Pues justo a través de estas tecnologías en donde ya no es necesario saber leer ni escribir siquiera, sino a partir de simples notas de voz. Esta inteligencia artificial es capaz de perfectamente detectarlo, responderte y todo esto a la par, habilitando y mejorando la accesibilidad de estos servicios pues para toda la comunidad, Ángel. Claro, claro, o sea, hay un, un mucho, una mucho más, un avance mucho mayor porque no solo detecta el texto que le mandaste, sino que detecta también un lenguaje natural de tu voz, ¿correcto? Es correcto, inclusive Ángel, aunque haya faltas de ortografía, también es capaz de interpretarlas y decir, ah, bueno, aquí parece que quiso decir esto y con el contexto del mensaje que me dio atrás o dos mensajes antes, sí, me quiso decir esto. No, vamos a pedir que nos corrija la falta de ortografía, entonces, porque eso no se vale. Bueno, seguimos con los otros niveles. El siguiente nivel que es el nivel 3, según Gartner, es el nivel de extensión, en donde las, ya, las soluciones de inteligencia artificial están más desarrolladas a nivel de producción. Por ejemplo, comentamos hace un rato con Daniel y con Carlos Daniel, empresas de manufactura, empresas de manufactura, por ejemplo, que tienen cámaras permanentes que están controlando la calidad del resultado del producto, ¿correcto, Daniel? Es correcto, Ángel. Esa es otra aplicación muy interesante, ¿no? Y yo la he podido ver y palpar, ¿no? ¿Qué pasa, Ángel, cuando tú un día, pues, te sumas a la carretera y ves pasar coches? Y yo te digo, oye, Ángel, aviéntate seis horas a ver cuántos coches color rojo puedes contar, ¿no? Lo que eventualmente va a pasar es que, pues, Ángel, yo creo que desde la primera media hora ya vas a estar tú hasta la coronilla, ¿no? Cansado. Y ya solo vas a ver frente a ti pasar coches. Igual y se te va uno que otro que están color rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo en tareas tan repetitivas de ese estilo, uno ve, pero ya no ve. Uno está ahí, pero ya la mente ya no está ahí, ¿no? Pues, ¿qué crees? La tecnología, ¿no? Para la tecnología puede hacer esto horas y horas y horas y horas e inclusive, así como en la película de Toy Story, en donde sale el mono este que está cuidando a los juguetes, ¿no? Está monitoreando no sé cuántas cámaras al mismo tiempo, pues lo mismo la inteligencia artificial, Ángel. En donde esta inteligencia artificial puede monitorear mil, diez mil, cien mil cámaras al mismo tiempo y en estas, en las líneas de producción en donde va pasando todo el producto recién manufacturado, hay que asegurarse de controles de calidad, detectar el más mínimo detalle para ese sacarlo de la línea de producción, separarlo. Y que esto aplica, pues, no solo a manufactura. Una de las... Perfecto, perdón que te interrumpí, creí que estamos un poquito atrasados en la transmisión, entonces, disculpa si te interrumpí, Daniel. No, te iba a comentar que uno de los ejemplos que más me ha sorprendido es en República Dominicana. Tú sabes que, por ejemplo, en una plantación de piñas, la piña hay que saber cuándo está en el momento exacto para poderla cortar. Entonces, hay plantaciones de piña en República Dominicana donde tienen cámaras en forma permanente en la plantación que están ahí simple y sencillamente detectando en el momento en el que la piña está ya lista para ser cortada y ya sea pasa uno de los trabajadores o la máquina precisamente a cortar la piña que ya está buena. Esas son una de las aplicaciones a nivel de producción que están en el nivel 3, en nivel de extensión. En el siguiente nivel de aplicación nivel 4 es en el que llamamos aplicaciones inteligentes. Ocupan una una tecnología llamada RAG que es Retrieval Augmented Generation en español sería generación aumentada de captura en donde la aplicación puede analizar por ejemplo abogados están ocupando mucho esto que se analiza una cantidad de documentos para poder hacer la escritura de un caso o la apelación de un caso en la corte, etcétera. pero este tipo de aplicaciones tienen la capacidad para traer toda una serie de bibliografía de leyes casos, etcétera, para que la aplicación pueda precisamente analizar y en forma inteligente poder generar algún tipo de predicción o recomendaciones con respecto a eso. Lo ocupan también periodistas en el caso de artículos donde pueden buscar de una manera muy fácil referencias periodísticas de artículos o noticias anteriores para poder construir su noticia actual, por ejemplo. Y el último nivel que es el nivel de disrupción que es donde ya vemos herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial súper complejas como en el caso de los vehículos inteligentes que tienen múltiple cantidad de cámaras para detectar todas las líneas de la carretera los vehículos alrededor la guía del mapa por donde vas pasando para que el vehículo pueda ser completamente autónomo. Una de las aplicaciones de este nivel que me sorprendió la leía hace un par de semanas en una noticia en LinkedIn que en el caso de en el área de medicina en donde el hospital general general de Massachusetts en conjunto con el MIT hizo un desarrollo en base a inteligencia artificial para poder hacer una detección temprana del cáncer de mama metieron a esta a esta plataforma más de 90 mil como se llama mamografías de aproximadamente 6 mil pacientes de los últimos años y la herramienta fue capaz de entender o llegar a puntos en las mamografías donde el ojo humano no llegaba y en base a eso ahora se logra detectar o se puede lograr detectar este cáncer de mama desde 5 años antes gracias a esta aplicación que desarrollada por el MIT y el hospital general de Massachusetts centrémonos ahorita digamos no tanto en el nivel más avanzado sino que en los niveles 1 y 2 posiblemente del uso de la inteligencia artificial en las organizaciones que es el que posiblemente digamos más acceso nosotros como simples mortales lo que está pasando en este momento en las empresas ha sido analizado por un montón de reportes y aquí muestro uno de ellos que es un reporte hecho por Microsoft y LinkedIn que se llama tendencias en el mundo laboral o reporte de las tendencias en el mundo laboral 2024 muestro aquí algunas de las conclusiones de ese reporte que no sólo toma información de lo que está ocurriendo en LinkedIn como demanda y oferta laboral sino que también utilizó análisis de otros reportes parecidos similares una de las primeras conclusiones que sacan es que actualmente el 75% de las personas están ya utilizando algún tipo de inteligencia artificial en el trabajo es más el 78% de las de ese 75% están trayendo su propia herramienta usando su propia herramienta de inteligencia artificial no controlada ya vamos a hablar un poquito de esto también es decir ellos hacen normalmente y otro dato interesante de este estudio es que no importa la edad o la generación digamos del empleado o del usuario todas las generaciones sin distinción desde los baby boomers como tu servidor baby boomers somos los que nacieron hasta 65 yo nací en el 64 y luego los gen x los milenials y los gen c todos de alguna manera están utilizando en forma más o menos pareja herramientas de inteligencia artificial en el trabajo y este es un dato interesante porque esta gráfica muestra la cantidad o el porcentaje de empleados que están utilizando sus propias herramientas de inteligencia artificial en el trabajo porque en el trabajo no las hay ahora eso puede representar un problema como lo hablábamos con carlos daniel hace un rato lo querés comentar tú también no adelante adelante por favor ángel lo que sí a mí me parece sumamente interesante bueno comentamos hace un rato con carlos daniel antes de esta presentación dime dime daniel tenemos un lag si gustas tú dale adelante ángel ok si como comentábamos hace un rato con carlos daniel y disculpen por el lab en la en la presentación esto representa un riesgo porque no es un ambiente controlado es decir si yo traigo tecnología que no es de mi organización propia estoy trayendo amenazas a la seguridad de la privacidad de la organización en la cual estoy trabajando entonces eso es un problema al presente muchas de las corporaciones ya están o de las organizaciones perdón ya están generando políticas y guías internas del uso de la inteligencia artificial en el trabajo por ejemplo y aquí pongo dos grandes organizaciones Harvard University y Cornell University aquí en los Estados Unidos voy a mostrar en forma rápida los estos dos websites el de Cornell primero para que puedan ver cómo Cornell University tiene toda una página dedicada con una cantidad enorme de recursos para todos sus usuarios internos estudiantes profesores usuarios del staff de mantenimiento de oficina de lo que sea en cómo se debe usar la inteligencia artificial y cuáles son las herramientas que hay a su disposición voy a bajar no voy a mostrar la estructura de esta información Cornell les muestra comienza mostrando cuál es la estrategia de Cornell en cuanto a inteligencia artificial o al uso de inteligencia artificial dentro de la organización cuáles son los servicios de inteligencia artificial aprobados por Cornell para poder ser utilizados dentro de la organización más recursos de Cornell University al servicio de los usuarios internos como la de inteligencia artificial de la universidad la iniciativa en base a o enfocada a investigación y desarrollo los recursos para los profesores de la universidad que pueden utilizar para poder dar sus clases noticias al día lo último que hay sobre inteligencia artificial y algunas políticas y consejos sobre todo en temas de privacidad seguridad ética en el uso de la inteligencia artificial etcétera en fin Cornell tiene toda una cantidad de recursos a la disposición de todos los usuarios dentro de la organización e igual Harvard pues que son los dos ejemplos que les está mostrando y así como están ya promoviendo entre sus empleados las guías y las políticas para el uso correcto de la inteligencia artificial en o dentro de la organización ahora ese uso sobremesurado implica también que las organizaciones están en este momento necesitando o en demanda de un tipo de perfil de trabajador diferente el mismo estudio de Microsoft y LinkedIn que mencionábamos hace un rato también muestra ante la pregunta la pregunta que se le hizo a los líderes de las organizaciones que decía cuando piensa en su compañía decía y en el año que viene a continuación ¿cuáles de estas áreas son las que más le preocupan? y como ven aquí en la parte superior de la curva las áreas que más le preocupan a las organizaciones son las de ciberseguridad ingeniería diseño creativo servicios técnicos recursos humanos sobre todo por el tema de adquisición de talento etcétera desarrollo de producto etcétera 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 pero las relacionadas con el área tecnológica sobre todo en el tema de ciberseguridad es la más preocupante y eso aunado con la demanda en este momento de conocimientos sobre inteligencia artificial está haciendo también que las organizaciones estén contratando con mayor peso a personas que tienen conocimiento de herramientas de inteligencia artificial incluso incluso si una se hizo la pregunta a la a la organización si usted tiene oportunidad de contratar a alguien con más con más conocimiento en inteligencia artificial o con más experiencia en el área en la que está contratando a quien contrataría el 76 71% de los líderes de organizaciones que respondieron dijeron prefiero contratar a alguien que sepa de inteligencia artificial porque sé que esa persona va a a tener más productividad y más eficiencia en su trabajo en algún momento un caso particular tengo un vecino muy amigo mío que trabajó por 20 o más años para una de las grandes corporaciones en la república mexicana ahora vive en eeuu y también trabajó en esa misma corporación en eeuu en el sector financiero él dejó ese trabajo hace un par de años puso su empresa y el año pasado comenzó a buscar trabajo también en el área financiera como ejecutivo financiero sobre todo con el calibre que él tiene no lo contrataban porque no tenía conocimientos de herramientas de inteligencia artificial en el sector financiero otro ejemplo hace un par de años cuando yo todavía trabajaba para microsoft me vinieron a buscar dos líderes de la facultad de finanzas y economía de la de la universidad florida en gainesville porque ellos estaban muy interesados en empezar a implementar conocimiento de finanzas con inteligencia artificial hace cuatro años miami dade college y creo que esto se los comenté el año pasado miami dade college aquí en la florida en miami dio entrenamiento a más de 500 profesores de la universidad sobre inteligencia artificial en su área específica inteligencia artificial para supply chain inteligencia artificial para leyes inteligencia artificial para el área hospitalaria inteligencia artificial para el área de travel de viajes y hospitalidad etcétera hotelería turismo porque ya sabían ya preveían o preví que esta ola se venía hubo hay otro estudio también desarrollado por por investigadores de microsoft que consolidó una otra cantidad de estudios de la misma materia sobre la inteligencia artificial generativa en los lugares de trabajo reales en este momento encuestas directamente en los lugares de trabajo para entender qué es lo que está pasando y entre las personas que están utilizando la inteligencia artificial generativa en el mundo del trabajo ya en su área laboral muchas de las conclusiones principales de ese estudio son de que aumentó la productividad hay un potencial futuro de desarrollo en el producto en el área principal de esta organización de la industria en la que pertenece desarrolla la creatividad y empodera más a los empleados entre otras así que por qué estamos comentando todo esto porque al presente hay mucha todavía hay mucha aversión al uso de la inteligencia artificial como una herramienta adicional en el área laboral hay mucho miedo entre algunos de que la inteligencia artificial va a reemplazar mi trabajo no sé si estuvieron en mi presentación del año pasado pero esa presentación el último slide decía la inteligencia artificial no te va a reemplazar en el trabajo quien te va a reemplazar es aquel trabajador que conozca la inteligencia artificial así que esa es la idea con la que queremos dejar ahorita y quisiera pues arrancar un poquito la conversación con con daniel y abrir también roberto si me estás escuchando el espacio para preguntas ya sea en el chat o o habladito como como les guste pero arranco la conversación con daniel daniel tú te retiraste de microsoft mucho antes que yo y pusiste tu empresa pero eso no fue el año pasado eso fue hace varios años porque tu decisión de entrar en este mundo de la inteligencia artificial específicamente sí pues fíjate que es bien bien interesante a mí me me encanta pues conversarlo primero y quiero hacer una observación es soy emprendedor serial qué significa esto me gusta la mala vida es decir ya antes había emprendido no y pues uno ya sabe a qué le tira ya sabe cómo cómo es emprender no no es fácil no es algo que esté para todos hay personas que yo he visto se desempeñan profesionistas y siendo parte de un corporativo y hay otros que les va también mucho mejor de emprendedores no ese es como un disclaimer un aviso fuera de ello pues pues fíjate que en mi caso ángel fue muy padre porque digo por la formación que yo tengo es una formación más técnica cuando yo recién salí y egresé de la carrera de la universidad y pues a la hora de llegar a Microsoft me di cuenta que había otro una cara mucho más comercial que me permitía entender las necesidades del mercado de la industria desde una visión de un directivo un mando estratégico y yo decía órale guau o sea entiendo su necesidad es más yo puedo resolver su necesidad porque sé programar inclusive ángel aquí hay un tema bien importante y te dicen si es bien importante aprender en la vida al menos otro idioma y algunos de estas figuras más tan importantes como lo es por mencionar nombres Steve Jobs Mark Zuckerberg justamente respaldan el hecho de que otro de esos idiomas o lenguajes pues justamente no necesariamente ojo no necesariamente es recomendable no necesariamente es el inglés pero sí el lenguaje de las computadoras porque este lenguaje te permite llegar y hacer cosas que antes eran impensables que tienen en común todas estas personas pues claramente son emprendimientos tecnológicos entonces a mí desde pequeño me apasionaba la tecnología estando en Microsoft lo único que hizo fue potenciar y dejarme muy claro pues que yo quería ir por ese camino por esa mala vida como te dije y todo esto viene cuando en recepción hay una persona que es ciega o sea tiene ceguera y justamente se me prendió el foco un día me pidieron hacer una demostración para un cliente que venía me dijeron muestra algo innovador dije bueno ok vamos a hacer que la computadora detecte objetos así de fácil por ahí del 2017 que en ese momento pues era algo impresionante y ahorita lo veo y digo bueno pues está bien sencillito pero en ese entonces no lo era y después dije oye pero si logré que la computadora pudiera ver objetos ¿por qué no ayudar con esto a alguien? y se me prendió el foco y ya de ahí empecé a resolver los temas de que bueno pero pues ella no va a estar cargando una computadora a todos lados o dos ¿cómo le va a hacer para ver si está en la pantalla y ella justo no ve ah pues hay que agregarle audio y esto fue lo que me empezó a motivar a dar todo este empuje ángel y hay cosas para ser que no hemos acabado ni siquiera es más no hemos empezado ni a discutir ni a tocar me encanta tu ejemplo y te admiro de verdad Daniel porque eres una persona posiblemente los que nos están viendo ahorita en El Salvador no lo saben pero Daniel Martínez es uno de los considerados gurús de la inteligencia artificial ahorita en México y realmente es un un privilegio tenerte aquí con nosotros y realmente te admiro porque eres un emprendedor ha salido adelante y cada vez que me cuentas de este cliente nuevo o de este proyecto nuevo que estás haciendo con tu empresa Intervolution AI es impresionante me acaban de avisar que nos quedan como tres minutos apenas así que quisiera ir haciendo ya wrap up de la presentación con estas recomendaciones prácticas para quienes nos están viendo sé que aquí en esta presentación hay estudiantes docentes y personas de empresas instituciones educativas así que para cada uno de ellos hay un grupito de recomendaciones que queremos hacer señores señores y señoras que están en alguna empresa universidad colegio etcétera nuestras recomendaciones prácticas si realmente quieren entrar en ese tema de la inteligencia artificial primero hay que comenzar a priorizar que la inteligencia artificial se basa en data y por lo tanto es importante empezar a colectar data de alguna manera o a priorizar y valorizar la data identificar oportunidades para inteligencia artificial en el negocio que ustedes tienen basta con dos preguntas iniciales que se pueden comenzar a hacer por ejemplo ¿qué actividad que yo hago es repetitiva? que la puede hacer una herramienta de inteligencia artificial o ¿qué proceso se podría automatizar? artificial otro consejo es que la transformación no es para un grupo de la organización es para toda la organización y hay que comenzar en las dos direcciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba eso implica que hay que priorizar la capacitación en inteligencia artificial a todos los niveles de la organización y sobre todo estar muy claros de las implicaciones éticas y responsabilidad que implica iniciar el camino con inteligencia artificial para los que son empleados y nos están viendo pues primero hay que aceptar que hay cambio y que este cambio no va a parar por mucho que haya protestas el cambio ya comenzó y es una ola más grande que las olas anteriores hay que empezar a actualizarnos en el tema de la inteligencia artificial y cómo está afectando la industria en la cual yo trabajo y entender que esto requiere de un aprendizaje permanente es decir todos los días aparta una media hora al final de tu día o al principio de tu día para tomarte un cursito de inteligencia artificial y hay que aprender sobre el manejo la visualización y el análisis estratégico de datos ¿por qué? porque eso es lo que a la hora de tomar decisiones estratégicas en una organización eso es lo que te van a dar te va a dar muchas de las herramientas de inteligencia artificial y los estudiantes que nos están observando chicos y chicas hay que comenzar a aprender lo básico que es machine learning cómo funcionan las redes neuronales qué es algo sobre análisis de datos quantum computing comiéncense a interesar comiéncense a interesar en esos temas y a investigar al respecto actualízense sobre cómo la inteligencia artificial está influyendo en la industria en la que ustedes quieren aspirar a estudiar o trabajar y recomendación para sobre todo para las universidades y las escuelas medias hagan proyectos y jacatones disciplinarios es decir planteense problemas entre la facultad de ingeniería la de leyes la de tecnología etcétera sobre cómo resolver por ejemplo un proyecto específico entre todas las las áreas de la organización que implique desarrollo de alguna herramienta con inteligencia artificial proyectos del medio ambiente proyectos de mejora de mejora vi hace un año unos chicos de un colegio de San Miguel impresionante ¿no? así que todo ese tipo de proyectos se hacen gracias a jacatones y proyectos multidisciplinarios yo cierro con esto Daniel no sé si tú quieres cerrar con algunas palabras o consejos también de tu parte si no pues realmente más bien muy agradecido por esta por esta invitación Ángel fuera de ello es chicos pues literal tengan esa confianza esa seguridad en ustedes lo que sea que se propongan de verdad es muy bonito aprovechen la época en la que se encuentran que es la era de la inteligencia artificial y pues bueno manos a la obra muchas gracias gracias también a Fusalmo nuevamente por esta invitación Daniel de verdad aprecio mucho el haber estado aquí con nosotros lástima que ya no se nos pudo unir Charlie Charlie es otro un gran estratega de la tecnología y en todo sentido no solo del inteligencia artificial y ahí quedan pues nuestras direcciones de correo electrónico de Intervolution la de Daniel la de Carlos Sierra y la de su servidor y estamos siempre a orden muchas felicidades a su Salmo felicidades a toda la organización Nelson Ivette Padre Pierre Padre Evers y el resto del equipo por este tremendo trabajo que están haciendo con los jóvenes en El Salvador un abrazo para todos el agradecimiento es totalmente nuestro para ustedes Ángel y Daniel por tan valiosa información que han compartido con nosotros y con las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo de este Fusalmo Virtual Party 2024 agradecemos pues su participación y como muestra de nuestro agradecimiento queremos hacer la entrega de un diploma por esta valiosa participación en este gran evento educativo el cual reza de la siguiente manera Fusalmo Fusalmo otorga el presente diploma a Ángel Dubón por su contribución con la ponencia Impacto de la Inteligencia Artificial en el futuro del trabajo y este diploma lo firma Plutvítero Pierre Vitelli presidente de Fusalmo y licenciado Nelson Cruz director ejecutivo de Fusalmo así que vaya para usted esta muestra de agradecimiento y de reconocimiento por todo el valioso aporte que ha compartido con nosotros Eloisa muchísimas gracias Ángel Daniel fue una ponencia sin duda alguna muy favorable para conocer todo esto de la IA Inteligencia Artificial que sin duda alguna da mucho de que hablar da miedo da innovación da tanto y sin duda alguna todos los conocimientos que nos han compartido han sido fundamentales para que todas las personas que han podido tener acceso a esta ponencia ahora vean con otros ojos todo el tema de la Inteligencia Artificial realmente bastante favorable queremos agradecer todo este espacio que hemos tenido con ustedes sin duda alguna nos ha potenciado más nuestras habilidades y también nos despierta la curiosidad a investigar a buscar estas herramientas de Inteligencia Artificial y ponerlas en práctica porque todo con un uso adecuado puede ser muy beneficioso para el ser humano así que muchísimas gracias Ángel Daniel un gusto haber compartido con ustedes esta tarde un saludo y un saludo